La crisis política venezolana se agrava ante la presión internacional La crisis política que atraviesa Venezuela tomó un giro inesperado el miércoles cuando el líder opositor Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino ante una multitud en Caracas. La movida llega tras días de protestas masivas contra Nicolás Maduro, quien acaba de asumir su segundo mandato, considerado por muchos como ilegítimo. Muchos de los países que habían rechazado la presidencia de Maduro apoyaron inmediatamente a Guaidó, quien también preside la Asamblea Nacional. Entre los países se encuentran Brasil, Colombia, Perú e Israel. La Unión Europea ha amenazado a Maduro, diciendo que, si no llama a elecciones en los próximos días, reconocerán a Guaidó como presidente. El domingo, Maduro respondió diciendo que, nadie puede darnos un ultimátum. Donald Trump también apoya a Guaidó, lo cual ha llevado a que Maduro rompa relaciones diplomáticas con Estados Unidos. El secretario de Estado, Mike Pompeo, instó a que cada nación escoja un bando y que corte los lazos económicos con el gobierno de Maduro. Realmente no me vi venir todo esto que pasó en la última semana, María. Ha sido una verdadera sorpresa para mí también, Noé. Pero me vas a decir que estás contenta. Claro que estoy contenta. Sabes que quiero un cambio en Venezuela, porque la gente está sufriendo mucho. Y tengo la esperanza de que lo que está sucediendo lleve a una solución pacífica y por la vía legal. Claro, pero yo no entiendo cómo alguien puede autodeclararse presidente solo porque tiene el apoyo de un sector de la política y los ciudadanos. ¿Cuál es la legitimidad de un presidente que nadie eligió? La movida es legítima, Noé. Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional, que fue elegida por la mayoría de los venezolanos. Y a Maduro nadie lo eligió porque las elecciones fueron fraudulentas. Lo recuerdo. No hubo controles y los candidatos opositores estaban presos o en el exilio. Exacto. El mandato de Maduro ya terminó y queda un vacío de poder. En ese caso, la Constitución establece que el presidente interino es el presidente de la Asamblea y su función será llamar a elecciones. ¿Acaso no es eso lo que propone Europa? ¿Elecciones anticipadas con presencia de todos los partidos opositores y controles internacionales? Sí, pero eso no va a suceder con Maduro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!